¡Viene, Yoni! ¡Para que la grande con nosotros, Yoni, vente! Cual prisionera perpetua Me encontré atada al fracaso Y creyendo en tu promesa Me cayó, yo me repudí en tus brazos Recuerdo que al encontrarte Y ahora va a crecer, pero amas El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumple con tus promesas de amor De aquello no quedará Y olvidarte al cárcelero mujer Que preparó tu escapada Más no tengo alto rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Yo espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Colín de tu amor mujer Y que sea feliz contigo Con el gran Fui trampolín de tu querer, fui trampolín de tu pasión ingrata Fui trampolín de tu amor mujer ingrata Ya no te guardo rencor, ya tu cuenta estás al nada ¡Johnny Ventura! ¡Felicidades, Johnny! ¡Bienito! ¡Te queremos un montón! ¡Viene! ¡Ah! ¡Yo! ¡Bienito!